Música Pasemos ahora a lo que vinimos hasta aquí ¿Dónde está Makinishikino? Está bajo alta seguridad en el Hotel Valtz Chukampinsky y se localiza en... Subasa Nos han descubierto No, por favor no te mueras aquí Prométeme que acabarás con la novena élite Subasa Tenemos que salir de aquí, esto debe ser obra de la novena élite Rápido, dame un arma o no saldremos con vida de este lugar No entiendo cómo fue que nos encontraron, pero eso no importa ya La ministra Subasa tenía previsto que sucediera esto Agente Miyatovich salga de aquí, regrese a la estación con sus aliados Y diríjase a Moscú allí está localizado el hotel donde se encuentran Makinishikino Yo haré tiempo para que usted gane algo de ventaja ¿Cómo estás tan segura de que es la novena élite la que está atacando? Porque si su gente nos hubiera traicionado, usted hubiese impedido a toda costa que le hubiera pasado algo malo a Subasa Ella nos contó todo lo que hubo entre ustedes y por qué era tan especial este encuentro, pero no hay tiempo para más, váyase ahora Juro por su muerte que cumpliré esta misión Julia, buen trabajo Solo alcancé a darle a dos objetivos, los dos restantes se alejaron de mi alcance No importa, la ministra está muerta, vamos de cacería por el resto, no dejen que se escapen Excelente, tendré algo de diversión después de todo No te vayas a confiar de más No lo haré, Miyatovich será todo mío, él será un buen trofeo para mi colección Si alguien más le dispara, yo mismo me aseguraré de matarlo Si no salgo de este maldito parque todo será en vano Quédate allí donde estás Miyatovich Mierda, todo se acabó No del todo aún, ahora responde ¿Dónde está la ministra? ¿Acaso eres idiota? Tu gente miserable la acaba de asesinar, apenas si puedo creérmelo ¿De qué carajos estás hablando? A mí solo me interesa eliminarte a ti y a tu gente invasora, jamás asesinaría a la ministra Tsubasa Espera un momento, si no es tu gente la que está disparando, entonces ¿quién demonios nos está disparando? Ya basta de juegos y dime, ¿dónde está la ministra? Si tanto desconfías de mi palabra, ve hasta la estatua de la hoz y el martillo al centro del parque y verás su cadáver Desconfío de tu palabra desde siempre, y ahora camina, veremos qué tan fiables son tus palabras Esto no parece nada bueno, no hay nadie por aquí, tal vez ya se fueron lejos Este disparo es por matar a la ministra Tsubasa No, espera Eso fue un disparo, tengan preparadas las armas Ya decía yo desde hace tiempo que esto era una trampa Todavía es temprano para saber si se trata de eso, todos mantengan el sigilo Solo espero que no suceda nada grave ¿Acaso solo era un enemigo? No lo puedo creer que nos causara tantos problemas una miserable tiradora Allí es donde te equivocas No cabe duda, está muerta Te lo dije claramente, nos atacaron desde lejos Si no mal recuerdo en tu gente hay una chica que era una tiradora Eso deja más que claro que tu gente es la que asesinó a Tsubasa Escúchame bien Irina, yo me separé de mi gente Vine por mi cuenta con una de las guardaespaldas de Tsubasa, ella quería que yo viniera hasta aquí solo ¿En serio crees que me voy a creer eso? Si crees que fue mi gente la que atacó, entonces ¿cómo vas a responder el hecho de que me encontraste estando solo? Te dejaron en abandono, así de sencillo Un agente de defensa rusa y un agente alemán, que bonita reunión de parque Se puede saber que están haciendo por aquí Que no es obvio, hacíamos nuestra cacería, pero gracias por simplificarnos el trabajo, casi perdemos a Miyatovich La ministra está muerta, ¿sabes? No te sorprendas, pero ella y él estaban en el mismo bando, solo pusieron resistencia y yo hice lo que debía hacer ¿Entonces tú mataste a la ministra? No te sientas mal, era una traidora pero ya está en el otro mundo junto con sus guardaespaldas ¿Acaso mataron a Elena? Hace unos 10 minutos, por cierto es un honor conocerte agente Miyatovich He oído que has burlado a la muerte en varias ocasiones, eliminarte será una de mis más grandes proezas Si todos están de acuerdo en hacerlo, solo háganlo, al menos podré morir al lado de su basa No hasta que nos digas dónde están los demás Ya habrá tiempo de sobra para jugar con él un rato, Beleno va a llamar a tu gente La teniente Haya se nos pidió que nos reuniéramos con tu gente, le llevaremos a Miyatovich de regalo Está bien, ¿pero acaso tú hablaste con ella? Te dije que no lo hicieras No tienes el poder para darme órdenes y lo sabes Hay problemas muy graves, atraparon a Miyatovich y asesinaron a alguien más Todo parece ser una emboscada muy bien preparada Kevin, no dispares todavía, si no matan a Miyatovich en este lugar Es probable que nos conduzcan hasta donde se encuentra Makin y Sikino Me inquieta mucho el no poder hacer nada Calma Mikoto, en estos momentos hay que tener la cabeza fría Una mala acción nos puede llevar al desastre Por cierto, ¿no hay señales de Elena Salenco? Desde que llegamos no la he visto, pero algo no luce bien Veo a Miyatovich y a Beleno va algo desalentado Viendo un cadáver a su lado, no tengo idea quién sea la persona muerta Pásame los binoculares Si la memoria no me falla, esa persona que yace muerta es Kira Tsubasa Ella y Miyatovich se conocían desde hace mucho tiempo Me pregunto si acaso ella era el contacto que mencionó Salenco ¿Seguiremos solo vigilando? Si, pero si intentan disparar le atacaremos y si no los seguiremos y los atacaremos por sorpresa Eres un tipo duro de romper, pero hasta el más resistente se rompe a su debido tiempo Ya te lo dije cuando estábamos en el parque, pierdes tu tiempo torturándome Era más factible que me hubieran matado junto a la ministra Tsubasa ¿Llamarás a la teniente Ayase? ¿O solamente nos vamos a quedar sentados viendo cómo matas lentamente a este miserable? No será necesario llamarla, en unos pocos minutos ella nos llamará En todo caso ella quería hablarles desde hace tiempo ¿Y sobre qué? Si quería hablarnos podía haberme llamado a mí directamente Ella es una persona muy ocupada y así podía matar dos pájaros de un tiro con una sola llamada Ella quiere que pongamos todo en orden entre ustedes y nosotros, el grupo Sigma Hasta los más temibles agentes corruptos y los peores terroristas tienen problemas de administración Vaya esto no me lo esperaba de los lacayos de la novena élite No te hagas el gracioso Miyatovichi responde ¿Dónde están los demás? Muy lejos de aquí, seguramente ya le volaron la cabeza a Makin y Shikino Mientras ustedes discuten sobre quién es el perro más leal a él y Ayase Mientes, solo tú sabes dónde está ella Ya revisamos todo lo que llevabas y no hay forma de que tus aliados conozcan su ubicación La teniente Ayase ya está en línea Gracias Alexander, ayúdame a llevarle su regalito He terminado de revisar el perímetro, tal parece que solo hay dos accesos Buen trabajo Kevin, llegó la hora del contraataque, nos dividiremos en dos equipos Mikoto y tú irán por la entrada trasera, el resto irán conmigo por la entrada de al frente ¿Es idea mía o acaso, no les parece extraño que este lugar esté poco vigilado por el exterior? Puede que tengas razón Mikoto, sin embargo también puede que tenga esa fachada para que el lugar parezca poco sospechoso Además cuando Miyatovich fue atrapado había pocos enemigos, lo que me hace deducir que en este lugar no está tan fuertemente resguardado Quizás la mayoría de los efectivos de Máquines y Kino aún estén en Alemania y aún no se han movido hasta aquí Por lo que tenemos que aprovechar ¿Podrás manejar ese rifle sin problemas? No te preocupes, en Locuendo City fui una criminal y sé manejar estas cosas, no es algo nuevo para mí Entonces si no hay dudas, todos en marcha Tenemos un regalito para usted Teniente Ayase Excelente trabajo, Sargento Pero, ¿por qué aún no has eliminado a Miyatovich? Quería que disfrutara el espectáculo en vivo En todo caso, ¿qué pasó con los demás objetivos? Mi equipo logró localizar en un parque a Miyatovich, sin embargo durante el ataque yo Pero luego la gente Belenova lo recapturó para nosotros de nuevo Lo estuvimos golpeando un rato pero no quiere hablar ¿Eso tiene algo que ver con las noticias que vi hace unos minutos sobre la muerte de la ministra Kira Tsubasa? Así es, pero descubrimos que la querida ministra de defensa Tsubasa estaba de parte de los fugitivos alemanes Miyatovich, porque simplemente no te rindes y nos facilitas el trabajo No estarías en esta clase de situación humillante si te hubieras unido a nuestro bando No confío en nadie que me haya clavado un cuchillo en el vientre Es una lástima que aún vivas del pasado, tienes que vivir el presente y planificar tu futuro Te ofrecí una oportunidad en aquella fiesta, pero sigues siendo un idiota Es una pena porque aún con esa cara llena de golpes sigues viéndote lindo Gracias, ya me han dicho peores elogios En todo caso, ¿dónde están los agentes de defensa? Teniente Ayase, es un honor haber sido parte de la captura y próximamente ejecución de uno de los peores enemigos de la novena élite Silencio tonto, les di esta misión a ustedes para que la realizaran con la mayor discreción posible Y aún así fallaron, tuvieron que pedirle ayuda a una de nuestras unidades especiales Y la situación ahora es delicada En la novena élite no se toleran fracasos tan absurdos como esos Por lo que prescindimos de sus servicios ¿A qué se refiere con eso? Soldado Julia, explíqueles con un buen ejemplo No, 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 no También, no, no No, no